Y reabren las albercas en la Ciudad de México con estricto protocolo sanitario. Ricardo Vitella, Menlazo. ¿Qué tal, Yuri? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un gusto saludarlos desde la alberca olímpica del gimnasio Juan de la Barrera, aquí en la alcaldía de Benito Juárez. Por más de tres meses que estuvieron cerradas ante esta pandemia del COVID-19. Hoy reabren sus puertas y los usuarios, pues muy contentos. Hoy platicamos con uno de ellos y esto fue lo que nos comentaron. Vamos a verlo. La clase fue perfecta porque aparte es menos gente, es dos personas por carril. Fue más desenvuelto y todo, como si fuera una clase privada. Sí están las medidas que nos prometieron con la seguridad de que vamos a estar bien. Las albercas están operando al 30 por ciento de su capacidad. Los alumnos estarán exactamente dos por carril a una distancia más de seis metros para que con esto se puedan seguir impartiendo estas clases de natación. Los protocolos sanitarios están bastante implementados en las entradas de esas albercas. Esta es la información que tenemos desde una de ellas en la alcaldía de Benito Juárez, en la capital del país. Yuri, un abrazo y continuemos con ustedes al pendiente. Muy buen día. Y eso es lo que nos conocemos.